Hoy estamos de fiesta dile de tu lado estamos de fiesta dile y yo no veo que cuando hay una fiesta verdad muchas veces la gente dice las fiestas aburridas nadie quiere ir y tiene usted razón porque porque a nadie le gusta las fiestas aburridas pero las fiestas de Dios son una bendición porque marcan estaciones marcan tiempos marcan temporadas activan cosas en nuestra vida desarrollan nuestro carácter nuestros dones Entonces es una bendición llegar delante de Dios y poder tener al año unas estaciones y unas temporadas específicas que Dios marcó para que usted se reúna con él entonces mucha gente se pregunta cuál es la revelación de las fiestas de Dios o qué significa eso primero que nada vamos a iniciar diciéndole Pepe jeans ya tienes lista mis diapositivas verdad vamos a empezar diciendo Primero que nada yo te aviso cuando vamos a empezar diciéndole que las fiestas no son fiestas del pueblo de Israel ni de los judíos ni de los cristianos que se creen judíos mesiánicos el día de hoy Las fiestas son fiestas son fiestas de Dios dile de tu lado las fiestas son fiestas de Dios y que es una fiesta mucha gente dice que es la palabra fiesta muchas veces en el hebreo se traduce como estación o como temporada Y mucha gente pensaba que cuando leía en Génesis que Dios marcaba estaciones pensaba que en el huerto de Edén habría primavera había verano imagínese el invierno con Adán que solamente tenía una hojita o no tenía nada El pobre se calcinaba no existían las estaciones entonces usted puede ver que desde el principio no existían las estaciones pero si existían las fiestas Entonces usted tiene que saber que las fiestas son un tiempo determinado por Dios y asignados en nuestra propia vida para que nosotros seamos bendecidos Para que vayamos a otro nivel para que tu espíritu reciba una revelación para que tu carácter se establezca para que seas arrancado de la prueba que estás viviendo Para que seas prosperado para que seas bendecido para que si estás pasando por alguna tribulación o por algún problema Dios te levante ¿Por qué? Porque es un tiempo designado por Dios para bendecir, dile de tu lado Dios te quiere bendecir, dile te vas a dejar Entonces nosotros vemos que todo lo que Jesús hizo, las fiestas mucha gente estudia la tradición y estudia las raíces de los judíos y estudia el pueblo de Israel Porque es el pueblo del Señor y ciertamente el Señor cuando vino escogió ese pueblo y el pueblo de Israel es un pueblo escogido y amado por Dios Y la Biblia dice todo el que bendiga Israel será bendecido de mi parte dijo Dios y todo el que maldiga Israel Dios lo va a maldecir Entonces esa es una gran verdad y tenemos que saber que Dios no está interesado en que usted como mexicano o como tabasqueño se vuelva judío ¿Por qué? Porque ya los judíos viven en Israel y están allá y usted y yo somos parte de los hijos de las promesas de los injertados que la Biblia habla Y las mismas bendiciones que están sobre el pueblo de Israel pueden venir sobre su vida y pueden caer sobre su vida Si usted tiene hambre y sed y está dispuesto a obedecer sus principios Entonces todo lo que Dios dice y todo lo que Dios y Jesús hizo en su palabra lo hizo durante una fiesta Los hechos más interesantes de la vida de Jesús la multiplicación de los milagros, su muerte, su resurrección El partimiento de pan se hizo durante diferentes fiestas ¿Por qué? Porque las fiestas de Dios marcan algo en nuestra vida, las fiestas de Dios son un tiempo señalado y son una marca en nuestra vida para que Dios haga algo Por eso nosotros tenemos que entender que muchas veces Dios dejó recompensas para la gente que es obediente Dios dejó dolor para la gente que es desobediente pero Dios también dejó las fiestas para un pueblo que dice yo estoy dispuesto a ir más allá de la revelación que Dios tiene para mí Y yo estoy dispuesto a amar a Dios y a buscarlo en el tiempo que Él designó Entonces que son las fiestas de Dios son celebraciones tiempos y temporadas ordenadas por Dios mismo en su palabra donde Dios escribió y dijo Tres veces al año vendrás delante de mí y me celebrarás fiesta ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de fiesta mucha gente piensa que cuando llegue al cielo se va a encontrar con un viejito encorvado Vestido de blanco de su betúnica de oro con un palo y te va a decir a ver cómo te portaste, te portaste mal te doy un garrotazo Te portaste bien entra al reposo del Señor y se van a dar cuenta que Jesús no es ni un viejito ni está encorvado ni tiene garrote Por el contrario usted no puede contemplar y no puede saber cómo es Jesús porque usted aún no ha tenido esa revelación y no ha ido a ese lugar Por eso es importante encontrarse en ese lugar con Jesús para que usted aprenda más de quién es Él Y la Biblia nos enseña que las fiestas no son del pueblo de Israel sino son de Dios Y hoy estamos celebrando el inicio de la fiesta de los tabernáculos o las fiestas de Sukkot ¿Cuántos de ustedes han oído este término Sukkot? Entonces si usted está familiarizado con este término usted tiene que saber que hay varias fiestas El pueblo de Israel tiene como siete fiestas que celebran pero nos vamos a enfocar y vamos a estudiar tres De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 16, 13 y en Éxodo 19 Éxodo 19 para todos aquellos que nos visitan y que están aquí por primera o segunda o tercera vez Y dicen a dónde me vine a meter estos están más locos que quién sabe qué es preferible que le digan a usted Que está loco por Cristo que está sumergido en el pecado o en los vicios yo prefiero ser de los locos por Cristo No sé usted Deuteronomio entonces Éxodo perdón capítulo 10 Éxodo 10 verso 9 dice así Éxodo 10 verso 9 dice Moisés respondió hemos de ir con nuestros niños con nuestros viejos con nuestros hijos Con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne Para quien para navidad para el niño año nuevo para la candelaria para quien Entonces usted ve que las fiestas son fiestas de Dios no de ningún hombre ni de ninguna cultura Éxodo capítulo 12 más adelante vaya a Éxodo 12 14 y este día te será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne Para Jehová durante vuestras generaciones pues lo harás solamente cuando llegues a la iglesia nueva generación Y te acuerdes y cuando tengas ganas pero si estás muy cansado no lo hagas quédate a descansar Dice y lo harás por Jehová por vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebrarás Más adelante Éxodo 23 le estoy dando un tour de la biblia porque luego dicen ahí en esa iglesia ni la biblia usan Quién sabe si lo que hablan es bíblico así dicen los religiosos Éxodo 23 14 entonces dice Tres veces al año me celebrarás fiesta y este tiempo representa también no sólo el año de expiación Sino también la entrada al lugar saltísimo a ofrecer sacrificio y esto es conocido como el Yom Kippur Que ese es el día de la expiación y el día del perdón Entonces ¿Cómo lo traemos hoy en día al siglo XXI? ¿Cómo lo traemos? Pepe ¿Cómo lo traemos? Nosotros ahora usted dice bueno ya ahora no hay sacerdotes con cascabeles ya ahora no hay tenemos que matar toros no tenemos que matar chivos no tenemos que matar ovejas aquí no tenemos que llenar el altar de sangre como lo hacía anteriormente Pero ahora los sacerdotes que oficiamos delante de Dios número uno somos todos los pastores que oficiamos aquí cada servicio para traerte la palabra despicada y para traerte buena palabra y que tú puedas vivir y tú puedas ser bendecido Pero en casa pero en casa el sacerdote eres tu papá el sacerdote eres tu hombre ahora si usted dice pastor y gloria a Dios pastor y esas mujeres luchonas y guerreras dirán los memes de Facebook Si, si, si ahí vamos permítame que no tienen papá no tienen hombre no tienen marido pero usted es una mujer sola gloria a Dios usted también lo puede hacer y que hacemos hoy y como lo traemos hasta este tiempo Nosotros hacemos una celebración especial los viernes y la vamos a hacer mañana diga conmigo mañana vamos a hacer nuestra cena en familia ponme la primer lámina Pepe nuestra cena en familia que representa nuestro Yom Kippur Ahora en el Yom Kippur el sacerdote declaraba que el pueblo de Israel todo el pueblo de Israel sus pecados eran perdonados y era el día de expiación y era el día de perdón y arrepentimiento Pero como lo traemos hacia nuestros días puede ser que usted en su familia estén amistados con alguien puede ser que usted en su familia tenga algún roce con alguien Puede ser que aún entre familia no nos llevemos entre alguien o nos hayamos dicho cosas hirientes cosas que nos hirieron que nos lastimaron puede ser que hayan relaciones rotas puede ser que hayan problemas aún en la familia Aprovechemos este tiempo que la biblia habla de esta fiesta para reconciliarnos con nuestros hijos para reconciliarnos con nuestra esposa para reconciliarnos con algún familiar Invite familiares invite personas conocidas invite a personas que usted pueda llevarles la palabra hablar esta celebración Tome un lugar para reunirse con sus hijos háblele de cómo Dios le ha bendecido cómo Dios le ha prosperado cómo Dios le ha sacado de lo malo Dígale quién usted era y ahora quién usted es hable de las bendiciones de Dios exprese su perdón exprese el cariño y la bendición Cada día de los siete días de la fiesta de su cor representa mil años es una semblanza de mil años porque porque hay siete milenios El octavo día dice la biblia el año ocho mil serán los cielos nuevos y la tierra nueva La fiesta de los tabernáculos se celebra después de la cosecha y después de presionar las uvas con los pies Cuando Jesús apareció en su ministerio ya se me está acabando el tiempo Cuántos están aprendiendo Hoy le estoy dando más una enseñanza que una predicación les puedo enseñar una predicación tipo negro y predicarle y gritarle aquí Llevarle y subirle al cielo pero si usted no aprende nada de qué me sirvió Mejor le doy una enseñanza y le pongo un bloque para que cuando el enemigo venga usted saque la palabra Y diga a mí no me puedes tentar a mí no me puedes robar mi bendición porque yo estoy de fiesta Y el que está de fiesta está con el novio el que está de fiesta está con el padre a mí no me quitan mi bendición No me quitan mi prosperidad no me quitan mi negocio no me arrebatas a mi hijo porque el que está de fiesta está con el padre Y dice la biblia que todo lo que el padre se le ha encomendado nada ha perdido Y qué bendición es recibir algo y la biblia dice cuando vayas a las fiestas Recuerde que todo el que se presente con Jehová cuando lleves a tu hijo cuando lleves a tu hija Cuando lleves a tus criados lleves a todos a las fiestas de Dios nunca vayas con las manos vacías Qué hacemos en las fiestas pactamos con Dios pactamos por un milagro porque es un portal especial Donde lo que usted le pida a Dios lo que usted le pida dice la biblia que Dios respondería nuestras oraciones Entonces es importante que usted sepa qué hacemos entonces a lo mejor usted no trae preparado un pacto Pero vamos a estar esta semana y la otra trayendo un pacto para Dios por la fiesta de los tabernáculos A lo mejor usted no vino preparado y dice pastor bueno llévese un sobre café y pacte por Dios con un milagro Esto es independiente de sus ofrendas y de sus diezmos haga la prueba y pacte con Dios ¿Por qué? porque es una manera de recordarle a Dios y asegurar nuestra bendición ¿Cuánto queremos llamar la atención de Dios? y no porque el tamaño de nuestra semilla Ah pues si Dios no necesita dinero y Dios no necesita nuestra semilla es verdad Dios no necesita ni nuestro dinero Dios no lo necesita pero quiero ver tu corazón hasta donde está dispuesto a dar por él Padre te damos gracias bendecimos tu pueblo gracias por tu palabra declaramos Señor Dios mío que atamos y reprendemos todo espíritu de venganza De revancha de retaliación por esa palabra soltada y declaramos Padre que tú llevas seguro tu pueblo confiado donde quiera que vayas Declaramos la bendición de número 622 dice tu palabra y Moisés ponía las manos sobre los hijos de Israel y Aarón y los bendecían Y declaraban tu bendición que Jehová los bendiga los guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ellos Que Jehová nuestro Dios los lleve por pastos delicados ponga mejores días sobre ellos Declaramos que todo lo que su mano toque y emprenda prosperará todo lugar donde ellos vayan serán de bendición Que serán cabeza y no cola y Padre declaramos que las bendiciones los seguirán Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el ángel de Jehová campa alrededor de ti Te guarda, te cuida y te protege y llegas a tu destino asegurado en el nombre de Jesús ¡Gracias!